¿Cómo le va usted? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Gracias, Germán. Usted es un hombre del mundo. Primero le pregunto, ¿cuál es su visión sobre lo que está pasando entre las grandes potencias? Yo entiendo que en los últimos años, yo nací en un pueblo en el este de la República de Líbano, a 37 kilómetros de la capital, Beirut. Entiendo que el mundo no cambió mucho porque los que mandan el mundo son los mismos. Son ellos los mismos y son los mismos problemas, no tan capacitados por lo mismo para resolverlos. Fíjese el problema de Medio Oriente. Yo nací entre medio las balas en época de guerras, han pasado 67 años y sigo en guerra. Y son ellos mismos los que gobiernan. Si usted se pone a analizar la riqueza, cómo se distribuye, los índices de pobreza existentes, los repartos de alimentos en el mundo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, cada día tenemos más pobre, tenemos más asimetrías, tenemos más protecciones. Y las guerras se desarrollan en los territorios ajenos a aquellos que arman y fabrican los problemas para vender sus intereses a costa de aquellos débiles, incapaces de resolver su propio problema. El último que hemos vivido en Irak. En Irak armaron desde el norte, de que Irak era un fabricante armador de ojivas nucleares, y tenía la multiplicación de armas bélicas nucleares. Y después de que terminó la guerra, destruyeron una nación, no apareció un gramo de materias nucleares. Lo mismo que ahora están buscando que en Siria haya armas químicas. Yo quiero creer, quiero saber, los que arman esto, cuál es el fin que tienen. O sea, los proyectos internacionales no cambian. Pasa el tiempo, están concentrados en dos o tres lugares, los que manejan esto son la misma gente. ¿Su familia vive allá? La gran mayoría de mi familia vive allá. Casualmente ahora voy a visitarlo. Y usted se pregunta, ¿por qué es esto? Bueno, los intereses no son, digamos, la respuesta no puede ser muy complicada para esto. Son intereses económicos, más que culturales y sociales. Medio Oriente se sabe muy bien que tiene un color, un líquido valioso. Hasta hoy, a pesar de todas las tecnologías desarrolladas en el mundo, el petróleo sigue siendo la gran opción. Y a partir de allí, mientras el petróleo está allí como una opción para que el mundo, el universo nuestro, al cual pertenecemos, se desarrolle a partir del petróleo. Mientras el petróleo, con su cantidad y su calidad, porque el petróleo, puede haber países en el mundo que tienen petróleo, pero no tienen la calidad suficiente para abastecer y atender la necesidad del mundo, a un costo menor. Venezuela tiene petróleo, pero no tiene nafta. Tiene mucho petróleo, pero no tiene nafta. No le sirve el petróleo, lo tiene que refinar. Y esto tiene un costo. Y cualquier desarrollo tecnológico, científico, necesita plata. Y no todos los países que tienen materia prima tienen la plata suficiente para desarrollar su materia prima, en el caso del argentino. Si nosotros tuviéramos la plata para desarrollar nuestra materia prima, no estaríamos en la situación en que estamos. Hoy, el problema entonces, usted dice, es el petróleo. En Medio Oriente, sí. ¿Y la religión? Bueno, usan la religión casualmente para proteger el interés este. Nosotros casualmente, creadores de las tres religiones internacionales, universales, más importantes de la vida, en la vida del ser humano, nos hemos quedado defendiendo el lugar en el cielo, hemos perdido la opción de defender la tierra. Cuando Oriente Occidente pasó por nuestra tierra y vio este oro acumulado en cultura, lo llevaron y lo pasaron para uso doméstico atendiendo la tierra. Ellos querían, vieron el paraíso en la tierra, no en el espacio, en las estrellas. Nosotros quedamos peleándonos quién va a llegar primero y quién va a ocupar el primer lugar en el cielo, mientras Occidente entendió que el mensaje universal de amor, de cariño, del hombre para el hombre, había que desarrollarlo para darle mejor vida, mejor estándar de vida para el hoy, donde vive, no en el futuro, imaginariamente. ¿Usted cree que esto, ahora, es que por momentos se entra una gran tensión? Ahora hay tensión. ¿Cómo la ve esta tensión a usted hoy? Yo quiero acceder, ¿dónde está el interés? ¿A quién le interesa la guerra hoy? ¿Quién tiene para vender guerra? A nosotros no nos interesa, nos tenemos que vender, nosotros somos perdedores eternos. Europa es perdedora eterna, ¿qué puede vender Europa en la guerra? Estados Unidos tiene para vender. China, aun teniendo para vender, no tiene interés de conflicto. Lo mismo China, vende, 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 vende. Cualquier problema que surge en el mundo es mercado para China. No tiene que hacerlo a partir de una guerra. Estados Unidos no quiere perder la figura del gendarme. Nosotros queremos hacer lo que creemos que esto es bueno, porque esa es la óptica que ellos tienen. Yo recuerdo cuando vino Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, acá en Tucumán apareció en la portada o en la columna central, Reagan arriba de un caballo o un revólver, la paz por la fuerza. ¿De cuál fuerza? De la bala, de la inteligencia, de la economía, de la estrategia, de la geopolítica. Por lo visto, hasta acá, Norteamérica quiere la paz a partir de la bala, de la fuerza, y no es la buena opción. ¿Y Corea? Bueno, Corea, ¿qué Corea? Usted agarre el mapa y mire qué es Corea. ¿A quién puede amenazar Corea? Únicamente si toca el botón. ¿Y qué gana con esto? Ahora, por culpa de un dirigente, por culpa de un presidente, como el caso de Venezuela, no podemos olvidarnos del mundo y del pueblo venezolano y tampoco del pueblo coreano. Yo quiero saber, ¿los coreanos quieren la guerra? Si el presidente de Corea, de Corea del Norte, quiere la guerra, hay maneras y maneras de convencerlo. Y si usted ve a la vuelta de Corea, ¿quién vive? ¿Quién convive? ¿Cuál es el interés que tienen? Yo creo que el diálogo es mucho mejor para convencerlo a Pyongyang que la guerra y que la ojiva nuclear. Dejamos el mundo. Vamos a Tucumán. ¿Qué va a hacer usted en las próximas elecciones? ¿De esta o la que viene? De esta y después háblame la que viene. Bueno, yo perteneco al peronismo. Y estoy ligado electoralmente a los mellizos orellana, a los familiares orellanismos, que somos parte, somos un gajo, digamos, del peronismo. Entiendo de que para esta y para la próxima, nosotros tenemos que estar permanentemente atados a este proyecto encabezado por Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Y para el que viene, en octubre, tengo un mensaje. Este es tan importante porque quizá, y esto lo digo a título personal, puede generar de nuevo el bipartidismo en la República Argentina, cosa que hace falta que los partidos se renuevan, se reinyectan, se energizan de vuelta porque es la base esencial para el diálogo. Cuando hay varias personas que están metidas en el juego, es mucho más entretenido el juego, Germán. Quisiera, y lo digo, ya que la audiencia, los segundos me permiten, el peronismo tiene que estar unido. Tenemos verdades. Si realmente hablemos de partido peronista, un movimiento peronista, nosotros tenemos verdades. Hay que respetarlas. Hoy más que nunca, en todos los casos hay que volver a las fuentes. Tenemos que volver a las fuentes. Unidos triunfaremos. Necesitamos el triunfo y tenemos proyectos bajo el brazo para los meses que vienen y para los años que vienen. Gracias, señor Rubén. Si alguien, perdón, está enojado con el peronismo, que lo diga. Pero si entre nosotros hay peleas, sentimos a conversar. Pero al peronismo hay que cuidarlo. Y nosotros, en otras, las verdades que tenemos, todos tenemos que trabajar para el movimiento. Gracias, Rubén. Gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. Gracias.